El primer caso registrado de coronavirus en Latinoamérica fue confirmado por el gobierno de Brasil tras ser detectado en un ciudadano que este mismo mes pasó unos días en la región italiana de Lombardía. El ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, aseguró que se adoptan diversas medidas de prevención, algunas de las cuales habían sido anticipadas, por lo que el estatus sanitario y el nivel de alerta se mantienen igual. El paciente es un brasileño de 61 años que entre los pasados 9 y 21 de febrero estuvo en Lombardía, en el norte de Italia, país en el que hasta hoy se han registrado 12 muertes y unos 370 infectados por el virus, y desde el que regresó a Brasil vía París, donde hizo una conexión con rumbo a Sao Paulo. Mandetta explicó que el paciente llegó al país sin síntomas, pero que el pasado domingo, dos días después de su arribo, se dirigió al hospital Albert Einstein de Sao Paulo debido a un malestar que los primeros análisis atribuyeron al coronavirus. El resultado de esos exámenes fue refrendado por el Instituto Adolfo Lutz, un laboratorio de referencia a nivel nacional, tras lo cual las autoridades han dado por confirmado el primer caso y comunicado la situación a la Organización Mundial de la Salud. El paciente por el momento se encuentra en estado de reclusión domiciliaria, lo cual fue confirmado por el centro médico donde fue realizado el primer análisis. Según informó también el ministro de Salud, hasta ahora en Brasil todavía se investigan 20 casos sospechosos de coronavirus, a los que ahora se suma el primero confirmado.